Relojes inteligentes hay para aumentar para arriba, de todos los colores, tamaños y funcionalidades. Pero hay pocas marcas que han logrado destacar por tener una oferta amplia y bastante sólida. Hoy revisaremos una de esas marcas que se ha hecho fuerte de boca en boca por la calidad de sus productos. Amazfit. Veamos a detalle el Amazfit GTR4 que apuesta por la sobriedad y la elegancia en el diseño. Sin sacrificar funcionalidades y además a un precio bastante contenido que te va a sorprender. Así que no te muevas de ahí para que veas todos los detalles. Si eres amante de la tecnología, Amazfit no te va a resultar extraño. Es una marca china que en sus inicios estuvo muy relacionada con Xiaomi. De hecho, Xiaomi invirtió bastante en esta marca, pero conforme pasó el tiempo se fueron separando y cada uno tomó su camino. Hay una cosa a destacar en Amazfit. Se han hecho grandes de boca en boca. La calidad de sus productos ha hablado y los clientes han ido recomendando de boca en boca. Porque que yo sepa lo de marketing o están de descanso o están tomando unas largas vacaciones porque no veo que hagan mucho ruido con la marca. Son los propios clientes los que hacen ruido y recomiendan esta marca de relojes. Y este es uno de esos videos donde yo, después de haber probado varios relojes de la marca, te los estoy recomendando porque la verdad que me tienen encantado. Precio que es una de las cosas en las que destaca siempre Amazfit. El Amazfit GTR 4 está en $4,999, unos $277 aproximadamente en Amazon. Seguramente lo vas a encontrar con alguna promoción y baja un 10-15% depende de la temporada del año. En cuanto a los competidores, hay muchísimos en el mercado. Les voy a mencionar solamente los que más se le acercan o que estén más equilibrados en cuanto a diseño y relación calidad-precio. Uno de ellos es el Fitbit Versa 4, el último lanzamiento también de la marca, que ya saben que la compró Google. Está en el mismo precio, $4,999, unos $277 dólares. Y en funcionalidad de ese diseño, la verdad que está bastante parejito con este Amazfit. Creo que uno de los rivales más potentes con los que compite este Amazfit GTR 4 es el Garmin Venue SQ2, que tiene una clara orientación deportiva por la marca que lo produce, pero también tiene un diseño, la verdad que muy sofisticado y han mejorado muchísimo la interfaz, lo que lo convierte en una especie de híbrido entre el reloj deportivo totalmente y un reloj inteligente. Este reloj de Garmin, el Venue SQ2, está un poquito más caro, en $5,599 pesos, unos $311 dólares, pero seguramente lo encuentras con un 15 o un 20% de descuento en alguna de las múltiples páginas en las que se vende. Y otra alternativa que debes considerar es el Galaxy Watch 5 Pro, que está en $5,600 pesos aproximadamente, unos $315 dólares. Todos estos relojes que te mencioné están más o menos al nivel y los puedes usar tanto en Android como en iOS. Si algo destaca el Amazfit GTR 4 es el diseño sobrio y elegante. 466 x 466 píxeles, 326 pp y un revestimiento anti huellas para que no se vean tan marcadas todo el tiempo. Tiene más de 200 carátulas que puedes personalizar a tu gusto en la tienda de aplicaciones de la marca. Es una tienda propia, porque recuerden que el sistema de Amazfit es propio. Y además tiene la pantalla siempre encendida, que esto te drena un poco la batería, así que te recomiendo usarlo solamente de vez en cuando. El tamaño de este Amazfit GTR 4 es bastante grandecito, son 46 milímetros de esfera. La caja está hecha completamente de aluminio, lo que le aporta ligereza y además durabilidad. Son 34 gramos, así que es bastante ligerito. Y de grosor son 10.7 milímetros, más o menos en los estándares que están casi todos los gama alta de las demás marcas. El diseño es uno de los grandes aciertos de este Amazfit GTR 4. Se nota la calidad del diseño, el cuidado que han puesto en cada uno de los detalles y la calidad de los materiales. La construcción es realmente muy buena de este Amazfit. Tiene un bisel bastante delgado con unas pequeñas marcas que le dan una elegancia sutil. Es tono sobre tono para que tú, como cliente, lo veas solamente cuando te acerques muchísimo al reloj. Tiene algunos detalles que la verdad que le aportan un ligero toque diferente, que es el punto rojo en la corona y también el detalle en rojo. En este botón a nivel funcional no cambia nada, pero es algo que a nivel estético se agradece. La pulsera es de fluor elastrómetro, que es más o menos la silicona de toda la vida, pero fluorada. Y la verdad es que prefiero la otra versión. Según esto es más resistente, pero se nota un poquito de menor calidad. La verdad es que no se nota tan elegante como está la caja de reloj y está bastante finita. Es el único pero en cuanto a diseño que le pondría a este reloj, porque la caja está casi con un 10 perfecto y aquí la cagaron un poquito con la pulsera. En la parte de atrás tiene los sensores y además unas pequeñas aperturas que son para micrófono y bocina, porque este reloj vas a poder escucharlo sin necesidad de tener los audífonos puestos, porque trae bocinas incorporadas. Estas son las alertas sonoras que te manda cuando tú terminas un ejercicio. Si no tienes puesto en los auriculares, lo puedes oír bastante bien. En cuanto a la interfaz, algo que me gusta de Amazfit es que tienen su propia interfaz. El diseño de la interfaz está muy bien cuidado y además es muy sencillo el uso. Esa es la idea de cualquier reloj o sistema operativo. Si tú como usuario tengas una curva de aprendizaje mínima. En el caso de la interfaz de Amazfit, la verdad es que lo logran perfectamente. Tú desde la primera sin tener conocimiento del reloj, sabes dónde están las cosas y sabes cómo moverle. Hay algunos relojes que la personalización la tienen mucho más escondida y manejar todos los parámetros desde el reloj es un poco complicado. Integra Alexa como asistente virtual y la configuración es muy sencilla, como lo has hecho siempre con todos tus otros dispositivos que tienen ese asistente virtual. En cuanto a funciones de salud, integra un sensor Boot Tracker PPG 4.0 bastante avanzado, con el que la marca viene trabajando en varias generaciones. Y este te va a permitir medir la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre, algo que ya es básico en cualquier reloj inteligente o pulsera inteligente. Mide también el nivel de estrés, interpreta el sueño, en fin, un montón de mediciones de salud que ya son comunes en casi todos los relojes inteligentes. Tiene una función que se me ha hecho muy útil, que con un solo toque tienes 4 mediciones de salud, la frecuencia cardíaca, el estrés, oxígeno en sangre y las respiraciones por minuto. Un solo toque que no tienes que estar tú midiéndotelo independientemente. En cuanto al deporte, también está bastante equipadito porque tiene más de 150 deportes. Puedes reconocer en automático 8 deportes. Esto lo vas a configurar en la aplicación de tu celular y es sumergible a 5 atmósferas. Tiene también su función sonora para cuando lo uses bajo el agua y salgas. Le saques tú del agua que puede quedar. Y se escucha ese sonido. Tiene GPS de doble banda y 6 sistemas de posicionamiento que te van a permitir que reconozca o localice los satélites inmediatamente. Y que donde quiera que estés puedas tú trackearlo y darle seguimiento a donde estás en tiempo real. Una cosa que me gusta es la información que te da en las carátulas cuando estás haciendo ejercicio. Es precisa, tienes 4 números que puedes tú poner o subir y tener más información en diferentes pantallas. Pero te da lo que tú necesitas al tamaño que tú necesitas. Hay marcas que se desvíen por darte la mayor información que lo único que haces es volverte loco y no tener el foco centrado en lo que te importa a ti. Que es ritmo cardíaco, distancia, cuánto has recorrido y esas que son las más importantes. Con este reloj puedes acceder a un instructor que se llama Instructor Set. Que te va a trazar un plan de entrenamiento basado en tus hábitos. Es decir, va a ir acomodando los planes, distintos planes de entrenamiento que tiene a las mediciones que haya hecho durante varios días. Este plan con el instructor Set va a mejorar tu capacidad de hacer ejercicio y tu función cardiopulmonar para evitarte lesiones a futuro. La verdad es que yo lo llevo siguiendo. No es nada del otro mundo. Sencillamente es va aprendiendo los ejercicios que tú vas haciendo y te va dando retos cada vez mayores. Batería. Este reloj destaca por ser uno de los que mejor autonomía tiene en el mercado y esto es algo que notas. Como notas es que no tienes que cargarlo todos los días como los relojes de Samsung o los de Apple. La verdad es que te da un uso intensivo. Es decir, haciendo deporte en la mañana y en la tarde yo camino en la mañana. Ahora que estoy tratando de bajar de peso y en la tarde voy al gimnasio y te da así más o menos 7 días. En un uso promedio sin tanta intensidad te da unos 14 días y en modo ahorro te da unos 24 de 21 a 24 días. Se carga en dos horas. Es algo que agradecemos como consumidores no tener que estar cargándolo todas las noches. La aplicación de Amazfit que se llama Set. Creo que la comparten varias compañías y es una compañía dedicada al mundo de la salud y a las métricas de salud ahora integradas también con el deporte. Es una de las aplicaciones más sencillas, la interfaz realmente bien pulida de un diseño minimalista que no tenga demasiado hornito y que vaya a las métricas exactas que tú necesitas. Tiene una página que es la primera para todos los registros y ahí tú defines qué tiles o qué información quieres tener a la vista. La verdad es que el diseño como pueden ver es bastante minimalista y bastante elegante. Está disponible para Android y iOS así que lo puedes usar como cualquiera de los sistemas operativos. En la segunda de acá tiene las mediciones de salud y algunos ejercicios que puedes hacer directamente aquí en la aplicación. Aquí vas a ajustar tus metas y algunos parámetros de salud. Esta la puedes vincular en el caso de iOS con todos los parámetros de salud. Bueno, toda la aplicación de salud y vas a recoger todos los datos en esa aplicación de iOS. Y en la última pestaña tendrás el perfil donde puedes configurar las esferas. Puedes configurar diversos trackeos automáticos, todas las cosas de reloj. Los detalles técnicos los vas a configurar en esta última pestaña del perfil. No tiene curva de aprendizaje. La verdad es que lo que te recomiendo es que lo manipules. Es muy sencilla de usar y es una de las aplicaciones para mí más completas que existe en el mundo de los relojes inteligentes. ¿Dónde queda de ver este Amazfit GTR 4? Realmente no es solamente de este reloj, sino de todos los relojes de Amazfit. Es lo que les mencioné anteriormente en el video. Es la multitarea. Pasar de una aplicación a otra no es tan fluido como cabría de esperar en este tipo de relojes inteligentes. Y a este nivel de reloj. Como si pasa con los de Samsung y con los de Apple. Otro punto a mejorar es la capacidad de poder enlazar un ejercicio con otro. No sé, estás en el gimnasio o estás haciendo una carrera, terminas la carrera y quieres, no sé, hacer sentadilla, irte a hacer pesa. No tienes la posibilidad de añadir un ejercicio. Aquí tienes que terminar uno y empezar el otro. Es algo que es un puntito adicional que ya tiene casi todas las marcas. Esos serían los dos únicos puntos. En cuanto a fluidez, a diseño en la interfaz, a todo el resto, está la verdad que bastante bien hecha. Y la disfrutas en cada uso. Pero en estos dos puntos le falla bastante. En razones señales, que si te recomiendo el Amazfit GTR 4. Es un reloj bastante equilibrado en cuanto a diseño, prestaciones, duración de la batería. Y es un reloj muy bonito. Lo puedes usar tanto con iOS como con Android. Y por el precio que tiene cercano a los 200 dólares, la verdad que es una alternativa perfecta. Te lo recomiendo ampliamente. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya resultado de utilidad el review sobre el Amazfit GTR 4. Si tenías alguna inquietud, pues que te haya detallado todo lo que necesitabas conocer de este reloj. Y si te fue de utilidad, te pido por favor dejar tu like, compartir con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho, que me encantaría tenerte de vuelta por acá. Y nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Gracias!